Queremos conversar precisamente con el alcalde electo aquí en el distrito de Colón, nos acompaña ya Diogenes Galván, bienvenido a Noticias AM, Diogenes. Bueno, y en primera instancia queremos hablar un poquito sobre esa corporación de la que usted estaba denunciando hace algunas semanas. ¿Cuánto poder tendría esta corporación sobre la provincia de Colón? Bienvenido. Bueno, si permitimos que la corporación prospere, tendría todo el poder, todo el poder de decidir no solamente el destino del uso de fondos públicos, sino los planes de desarrollo, de inversión, o sea, todo lo que se haría en la provincia y en el distrito. Y esta corporación inclusive invita a los gobiernos locales y a la alcaldía como un ente subordinado a la dirección de la corporación. Porque la corporación en sí tiene una junta directiva, la cual, unos directores, los cuales no están representados a la alcaldía. O sea que los directores señorean sobre el alcalde y los representantes del gobierno en dicha corporación. ¿Con qué objetivo, piensa usted, se creó esta ley que avala esta corporación? Para enquistarse en el poder. Para enquistarse en el poder. Hay una excusa que los gobiernos no funcionaban, el gobierno local no funcionaba, y por eso había que crear un gobierno desde la participación civil para reemplazar al gobierno local porque no funcionaba. Bueno, ahora sí van a tener un gobierno que funcione, así que esa corporación hay que eliminarla, hay que eliminarla porque si no nos quedamos sin trabajo. ¿Quiere usted que sea la piedra en el zapato que le ate de manos para realizar los trabajos en el distrito de Colombia? Esperamos que no lo sea. Si prospera, por supuesto que lo va a hacer, porque van a ser docentes y vamos a luchar. Nosotros no podemos subordinarnos como alcalde a la directiva de una corporación. Vamos a luchar en contra de eso, vamos a llamar al pueblo a enfrentar esta situación. Si el presidente de la república y si las autoridades de la corte no logran ver que hay un gobierno sobre gobierno, hay una especie así, un gobierno paralelo, entonces nos tocará a nosotros como ciudadanos enfrentar la situación. Bueno, y hablemos de planes en concreto, la visión para el distrito de Colón a corto plazo. Yo le escuché decir, señor Galván, hace algunas semanas que para la temporada de turismo que empezó en octubre, a usted le gustaría un plan bien ambicioso para los turistas que logren caminar ciudad de Colón. ¿De qué se trata? Sí, por supuesto. El 6 de octubre llega a nuestro primer crucero, el primer crucero que visita Colón. Tenemos que preparar la ciudad para eso. Tenemos que comenzar a decirle no solamente a Aventura 2000, no solamente a las operadoras y a las empresas navieras, de que hay una ciudad. Tenemos que decirle que hay una ciudad que funciona y que le da la bienvenida. Así que todos nos vamos a organizar. Voy a organizar jóvenes, personas que venden productos, vamos a organizar a la ciudad, a limpiarla y a organizarla para recibir el primer crucero. ¿Pero cómo lo logrará? ¿Eso qué va a implicar? Implica organizar, hacer un anteproyecto, convocar a algunos actores de las calles, gente que vende cosas. Vamos a preparar cuatro o cinco calles. Vamos a llamar a artistas colonenses, urbanos, para que haya arte, haya música en los parques. Entonces, voy a buscar al capitán del barco como alcalde. El alcalde va a recibir al capitán del barco y voy a caminar por el capitán del barco por la ciudad. Pero hay una realidad. Si bien el colonense está muy preocupado por los niveles de desempleo aquí en la provincia de Colón, también los niveles de inseguridad preocupan. ¿Ha tenido ya usted acercamientos, por ejemplo, con el presidente electo José Raúl Molino, para tener ese engranaje y de esa manera contrastar el tema inseguridad en Colón? El presidente se encuentra de viaje en estos momentos, no está en el país. El presidente electo, tenemos entendido. Así que, en este momento abrimos un canal de comunicación y está planteada la posibilidad de una reunión la próxima semana. La próxima semana nos debemos sentar con el presidente. Primero a decirle al presidente Molino, bueno, aquí hay un grupo de colonenses que realmente hemos trabajado un plan de desarrollo y crecimiento económico del distrito. Saludos del distrito y que estamos listos para trabajar de la mano con el presidente. Un plan hecho por los ciudadanos, por las comunidades, por los corregimientos. Y no solamente eso, sino también ponernos a disposición de sus aspiraciones como presidente en función del crecimiento de Colón. ¿Qué va a pasar con la terminal de buses de Colón? Bueno, tenemos entendido que ahí se ha entregado una especie de proyecto de contrato, licitación a una empresa para construir la terminal. Vamos a entrar a ver cuál es la situación. Lo que sí tenemos es que resolver ese tema. Hay actores y concesionarios que tienen que ver mucho con la terminal. Quiero sentarme con ellos y ponernos de acuerdo. Ya, de una vez ponernos de acuerdo y hacerle y construirle una ciudad digna, perdón, una terminal digna a los colonenses. ¿Qué va a pasar con la Wilcox? La Wilcox, dentro de nuestra propuesta de rediseño del casco de la ciudad, debemos tumbar la Wilcox. Nosotros traemos un experto en urbanismo, un arquitecto urbanista, él solamente hizo entrar un paso a la Wilcox y dijo, o la tumban o le caen encima a alguien. Así que vamos a tumbarla, vamos a hacer un diseño idéntico, vamos a hacer de la Wilcox, estamos planteando hacer de la Wilcox el edificio gubernamental con todas las instituciones y en la parte de abajo restaurantes de propietarios colonenses que vendan comidas colonenses y que este edificio se convierta en un destino turístico. Bueno, entre todos estos planes, señor Galván, ¿cómo incentivar el sentido de pertenencia del colonense para que el colonense también se involucre en todo este engranaje y lograr echar para adelante el distrito? Participación ciudadana en la toma de decisiones, participación. Así como lo hicimos en campaña, el plan Colón, el plan Colón es un plan consultado con los colonenses, es el plan de los colonenses, no de Dios en el Galván. De la misma forma vamos a involucrar a la ciudadanía en las decisiones más importantes. Estamos planteando la creación de algo que se llama Consejo Consultivo Colonense, que no es más nada que sentarnos todos en la mesa, todos los actores, para tomar juntos las decisiones más importantes en función de la provincia. Los correcaminos son subcampeones del béisbol nacional, sin embargo ahí está el Mariano Bula que todavía no se inaugura. Bueno, sepan Colón que voy a asumir como una misión la terminación del estadio Mariano Bula. Esa va a ser una misión de Dios en el Galván, de su alcalde electo, y lo vamos a tener listo este año. Lo vamos a tener listo. Si tengo que entrar yo mismo a poner los bloques y hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer, pero este año tenemos estadio. Muy bien, usted estuvo de viaje en Colombia en estos días. ¿Qué ideas trajo para la provincia, para el distrito? Bueno, más que ideas, era parte de una planificación que teníamos antes de ganar. Nosotros teníamos comunicación con el gobernador del Atlántico y también con el alcalde, tuvimos conversaciones con el alcalde de Barranquilla. Importante dos cosas, vamos a hermanar a Colón con Barranquilla para que forme parte de la red de ciudades hermanas para poder tener cooperación técnica entre ciudades. Más de 3.000 ciudades en Latinoamérica pertenecen a este proyecto. Y además de eso, y lo mucho más importante, fuimos con los representantes de corregimiento para entender cuáles son las empresas y cómo implementan el tema de inteligencia de ciudad al momento de brindarle los servicios a los ciudadanos. Vamos a implementar mucho de estas cosas y tuve reuniones importantes con inversionistas inmobiliarios para tener casas de interés preferencial en Colón, pero con inversión privada directamente. ¿Ya presentó su informe de ingresos y gastos? Sí, hoy estamos presentando, estuvimos terminando los detalles ayer y hoy estamos presentando los informes de ingresos y gastos, por supuesto. Tío Génez Galván, alcalde electo del distrito de Colón, gracias por acompañarnos en Noticias AM, haciendo un balance sobre los primeros planes, pero también es importante conocer qué dice el colonense de a pie. Más adelante les presento esas reacciones. Regreso a Estudios.